Weave, el seguro de auto que va contigo, presenta Hola Fidel, ¿cómo están? Aquí terminando de entrenar, ya listos para el partido ante Veracruz. Esperamos sacar un buen resultado allá como visitante. La verdad que nos hemos preparado muchísimo para este encuentro y vamos con todo para poder traer un triunfo más a casa. Creo que es un rival difícil, una cancha complicada, pero nosotros hemos venido trabajando bien y ahí lo tienen. El partido pasado hicimos un buen partido y vamos a seguir por esa senda para conseguir un triunfo más. Sabemos que es un partido muy difícil y crucial también, tanto como para ellos, para nosotros, el sacar los tres puntos. Entonces nos vamos a morir en la raya, vamos a dejar todo por esta institución y vamos con la mentalidad de ganar. Creo que tienen una buena defensa, pero nosotros también tenemos una buena delantera, entonces ya los conocemos. Creo que sabemos sus puntos fuertes y sus puntos débiles, vamos a salir a atacar, a ser rápidos y verticales para poderles hacerle daño. Estamos contentos, motivados, sobre todo por ese triunfo, pero no nos podemos conformar con eso. Queremos ir por más, queremos ir haciendo un buen torneo y pues en estas primeras jornadas se empieza. Sí, eso es algo especial porque yo estoy de allá, allá me crié, entonces tengo muchos amigos por allá, pero yo al que defiendo es a Atlas, a la institución, que es lo que más quiero y queremos ganar, como siempre, echándole todas las ganas. Primero que nada, agradecerles el apoyo, que realmente siempre han estado ahí y saber que nosotros vamos a luchar siempre, cada minuto para darles alegría y seguir sumando siempre para la institución. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y listos para este nuevo encuentro. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, ahí van a encontrar más información y que Dios los bendiga. Güive, el seguro de auto que va contigo, presentó.